que hace una tecnología blockchain, pero que incumple toda la filosofía que hay detrás de blockchain, que es precisamente la descentralización. Entonces, la maravilla de Bitcoin es que es un sistema abierto y con abierto quiero decir que cualquiera puede entrar, quien quiera puede entrar y salir. O sea, nadie te va a poner un freno, una barrera. No, tú sí puedes entrar o tú no, o una restricción, no te van a preguntar nada. Simplemente cualquiera entra, es abierto, es sin fronteras. No hay fronteras de países o fronteras de otro tipo y entonces es verdaderamente internacional o transnacional o supranacional, sin importar esas fronteras políticas o económicas que pongan. Tiene otra característica que es neutral, que es que Bitcoin no le importa quién esté operando o ni quién envía, no le importa. No le importa quién recibe el Bitcoin, no le importa cuánto es el importe, el tamaño de la transacción y no le importa el motivo del por qué está enviando ese dinero. Mientras que con la criptodivisa de los bancos centrales no sería así. O sea, primero no sería abierto, sería cerrado porque hay que entrar con unas condiciones. No sería transnacional porque tendría las fronteras del Estado-nación. No sería neutral porque sí repararía en quién está enviando. Y si tú estás en una lista negra de ellos por la razón que sea, pues te bloquean y no puedes enviar o no puedes enviar a ese otro porque ese otro está en la lista negra o no puedes enviar la cantidad que quieras. Mientras que en Bitcoin nadie le pregunte, nadie le importa cuánta cantidad envías. Aquí sí puede estar limitado. Pueden poner límites al importe y también al propósito de ese envío y de esa transacción. Para qué quieres hacer esa transacción? Qué vas a comprar? Qué vas a recibir? Pueden controlar esas cosas. Mientras que con Bitcoin no hay ese control porque es neutral y por tanto, mientras que Bitcoin no hay censura en las monedas de los bancos centrales es total la posibilidad de censura. Y de hecho, para eso lo hacen y tampoco es inmutable que el caso de Bitcoin, la blockchain es inmutable porque siempre queda y todo lo que sucedió no se puede modificar hacia el pasado. Mientras que con los bancos centrales sí podían modificarlo, si pudieran echar para atrás una transacción o alterar.